Este es el programa de los carnavaleros y carnavaleras, Honda Carnavalera. El programa de Honda Fuerteventura y Mírame Televisión, porque según terminemos aquí nos vamos a Mírame Televisión. Carmelo, que estás diciendo que tienes que salir ya disparado. Yo salí corriendo ya, tengo mucho trabajo. Te dejo amor aquí y yo... Trabajo y cierro de más galas, por favor. ¿Cómo va a ser la gala de Raquel el lunes? Va a ser en principio una cosa que yo tomo como premisa que es divertir. Va a ser divertida y bueno, los presentadores se van a prestar a ellos y los números drags, pues bueno, ya la gente se lo va a pasar muy bien. Pero sobre todo buscamos que sea divertida y amena. Esa es nuestra misión y creo que lo vamos a conseguir. Se dan los mimbres para ellos. ¿Cuántos drags van a venir? No, todavía, bueno, todos sabemos que mañana es la gala de las palmas y va a depender mucho, pero en principio no van a ser menos de 12 números drags. 12. 12 como mínimo. Qué bueno, qué bueno. Con amor estás asegurada porque hoy hemos tenido una entrevista. Hoy has conocido verdaderamente no al personaje, sino a la persona. Ay, qué lindo. Hombre, yo he intentado preparar. Eso es otra historia. Es fuerte, yo he nombrando a Ori y está aquí ahora conmigo. Sí, eso iba a decir. Que vaya, vaya a una ocasión. Ori, buenas tardes. Se incorpora con nosotros a Ori. A todas y a todos. Carmelo, Mari y Yaisa. Y Daira. Y Daira. Y Daira, gracias, Tere. Es que tú sabes que yo para los nombres soy muy mala. Y Antonio. Y Antonio, ya lo dije, Antonio. No, dijiste Carmelo. Ah, dije Carmelo. Carmelo, te tengo siempre en la cabeza. Nada, nada. No te lo presentes. Te tengo en la cabeza. Es que ella iba a decir, madre mía, ¿te ves Carmelo? Estoy ya. O no. Parranda. Bueno, yo solamente, Carmelo, voy a decir lo del coche. Que el lunes es el último programa. Y no han venido por ahí. El último lunes es el programa y no ha venido nadie a llevarse el coche. Que tienen que venir de lunes a jueves. Ya no nos queda, sino hoy. Y nos quedan 15 minutos. Nada. Y el lunes. Para venir a llevarse el programa. ¿Qué tienen que hacer? Disfrazarse y venir con su padre, con su vecino, con su madre. Incluso, amor, si quieres, un vecino tuyo, pequeñito. Lo traes, lo viste. Una vecina. La disfraza. Vienes tú disfrazar con ella a nuestro programa. Eso quería Carmelo. Eso quería Carmelo. Eso quería Carmelo, pero no. Chihuahua, que es maravilloso. Pero no, ¿y quién va a llevar el coche? El Chihuahua. No, usted no se lo ha dirigido. Ah, bueno. Ya me cogió. Ha visto y me ha cogido. Amor, tiene respuesta para todo. Para todo, para todo. Pero bueno, yo solamente digo eso. Nuestro WhatsApp 648-907-907. Pero yo aquí ahora mismo no tengo que estar. El que tiene que estar aquí para hablar de lo que sucedió anoche y quién fue la que verdaderamente hizo posible que esa gala se disfrutara y que hay que seguir con ella. Adelante es mi compañera Yaya. Un aplauso para ella. Un aplauso. Gracias. Bueno, la gala no es mía. Siempre lo he dicho. La gala es de todo. Porque ese era el objetivo. Tira usted para allá. Vaya, en serio. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Por qué te lo estás diciendo? Luego me van a regalarme un queso a mí. Bueno, yo me despido. Muchas gracias a todos. Adiós, Carmelo. Nos vemos en el mes. Nos vamos a trabajar. Tú y yo. Ah, por cierto. Voy a llevar un vestidazo. Ah, eso no te hemos preguntado. No, no, no. No te acuerdes muy tarde que tenemos ensayo, ¿sabes? No, no te preocupes. Iré a casa Toño y ya está. Chicos, muchas gracias. Pues ya lo sabe Toño. Carmelo, muchas gracias. Disculpen mi prisa, pero bueno, es lo que nos toca. Y a disfrutar ese lunes. Gracias por invitarme. Chao, chicas. Gracias, Carmelo. Gracias, Carmelo. Acuérdate de cerrar el magala. Bueno, nos recolocamos. Señora representadora. Es suyo. Esto no está preparado. Esto es una venganza de lo de ayer. ¡Hombre! Lo tenía. Es Carmelo lo tenía aquí. Digo, oíme. Toda regla. No, no, no. Dio una sorpresa. Vamos a poner la prueba a ver si va al perfil. Ay, Dios. Mira. Tengo un montón de culpabilidad. Yo me callo, que dice que hablo mucho. Yo tengo que decir que estoy súper feliz. Feliz. La mujer es al poder. La mujer es al poder. Ahí, ahí. Siempre, siempre. Y lo dije anoche. Soy feliz porque las sonrisas que yo vi encima del escenario y detrás, eso no hay. Ni gala con dinero, ni gala llena de gente, ni empresa, ni nadie que lo pague. Eso no se paga. Y yo seguir haciéndola, tenga apoyo o no tenga apoyo. No, va a ser eso. Muy bien, claro que sí. Apoyo sí tiene. Hombre. Y cada vez estoy viendo más. Y de verdad que ore, ore, gracias. De verdad, te lo digo en serio porque... Gracias a ustedes por esa estupenda gala que hicieron anoche. Como tú dices, fue emocionante. Yo me acuerdo el primer día que llegó Yaisa con esos ojos de ilusión que ella se le pone a mi despacho. Tengo que contarte una idea. Frank Goyo, ya voy, ya también el vocabulario canario me gusta más. Yo digo, esto son palabras mayores, pasa que nos vamos a sentar y me explica lo que es esta tremenda gala, lo que conlleva de inclusión, lo que lleva de volver a la esencia del verdadero carnaval, de fabricarnos nuestro disfraz y siempre te lo dije, Yaisa, mi apoyo lo tienes, no solo este año, sino todo el tiempo que yo vaya a estar allí y cuenta con ellos. Para que esa gala sí que se llene, que se llene de gente, que se llene de... Por ejemplo, para mí es fundamental. De todas maneras, yo creo que la poca afluencia anoche de público fue por el cambio que hubo. Entre semana, un día entre semana, todo el mundo hoy trabajaba, pues creo, pero no por la gala en sí. Porque luego estaba el Día de los Niños. Entonces, muchas horas allí en el recinto cansa. Y tengo que decir una cosa, que lo hablé antes con amor, que esta noche tenemos una gala, que traemos a una gran señora, a una gran cantante, que viene a hacer un homenaje a la gran Celia Cruz. Y deberíamos de arroparla, los majoreros, de estar esta noche, la gente de Puerto Rosario... Y las majoreras, perdóname. Me encanta ella con la inclusión del feminismo. Debemos esta noche de estar allí arropando. Mi disgusto le debo al feminismo, mi disgusto le debo. Pues mira, yo creo que tú decías el cambio que hubo dentro de la política de Puerto Rosario. No, es que sí, escúchame, antes lo estaba diciendo fuera de cámara, pero no me molesta ni me preocupa decirlo. Ore fue, o sea, el primer contacto que yo tuve con el feminismo real fue Ore. Ore era una profesora que iba en tacones y iba arregladísima, se ponía jena en el pelo. Era como, lo que no estabas acostumbrado a ver era Ore. Iba con minifaldas, que no sé cuándo. Y claro, era lo atípico. Todas las profesoras iban con pantalón, no sé cuándo. Y Ore era como muy femenina, iba muy arreglada, se pintaba los labios. Entonces, Ore, en lo que ha sido mi educación, ha formado parte en ese legado de feminismo. Mal que le pese a muchos, mal que le pese a muchos. Mal que le pese a muchos. Es verdad. Siempre al lado de los más que lo necesitan. El feminismo es eso. Gracias, amor. Esa profesora que me dio clase fue su, que era delegada, ¿no? Jefa de estudio y su... Jefa de estudio era. Jefa de estudio. Y vice-directora también. Y siempre, siempre, siempre me apoyaba, me entendía, me hablaba. Amor, por favor, escúchame. Es que ustedes no saben la guerra que daban. Qué verdad. No la imaginamos, no la imaginamos. Eso no lo vamos a tocar hoy. Sí, no. Ya hice. Eso lo dejamos para el de lujo, Ore. Yo, de la gala frangoño, lo más que puedo decir es que soy feliz por lo que a mí me transmite la gente y por lo que yo vivo en los pueblos cuando voy, lo que me transmite en sí, la sencillez, ese campechano, estar allí y me siento en casa, porque yo de verdad que voy donde quiera que vayan los colectivos y yo me siento en casa. Y a mí me gustaría que sean ellos los que hablen, porque son los protagonistas, realmente son ellos los protagonistas. Y verdaderos trajes, unos trajes preciosos, preciosos. Pues la verdad que este año nos hemos sentido muy integrados en el carnaval, es la primera vez que participamos después de décadas, porque hace muchísimos años que Tefiano participa y el proyecto que nos presentó Yaisa nos gustó mucho y nos picó ese gusanillo y decidimos participar. Este ha sido el primer año, pero vamos a seguir participando durante mucho tiempo y espero que por vida. Que participa todo el pueblo, Antonio. Es que te digo, ojalá si fuera más gente como ya hiciera. No solo, sobre todo los más pequeños, los niños han sido los que han, los partícipes reales de la confesión del traje, verdad que ha tenido ayuda de los mayores, pero todo el pueblo, o sea, uno tenía la parte de juntar o reciclar elementos que nos hacían falta, otro se dedicaba a cortar, otro se dedicaba a pegar, pero los niños han sido realmente... Y decimos que, vamos, chapas de cerveza, los aros de los plásticos... Eran de otro pueblo y eran cero cero. Cero cero, pero eran las cervezas. Los envoltorios de los embutidos. De los embutidos. Sí, sí, sí. Se la quitan a las parcelas. Las telas de los invernaderos. La papaya. La papaya fue mío, la media. ¿En serio? Sí, 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 sí. Las medias eran de la papaya. Estupendo, vamos. Estupendo. Vimos las parcelas lo mismo el primer año que participamos en... Pues, muy alto, ¿eh? Es más, no sabíamos ni... Nosotros ni la conocíamos tampoco, la verdad. Que vino Yaisa y ahí nos comentó en dos semanas... Fundamental. Pero a Piñón, haciéndolo... En un momento dimos la idea y empezamos a... Y como, claro, el nuestro realmente fue en tema de saco, o hay muchos ganaderos, o ya... Que se puede hacer, claro. Y empezamos a... Era la esencia de lo que era realmente el carnaval. No sé si ustedes se acuerdan, una caja de zapatos, tu madre, tu padre haciéndole los ojillos, los pelos con... Con una fregona que ya no servía para mucho. Y no cuesta nada. Y a tirar a la calle, a coger el tierra y a... Cero. A nosotros no salió cero. Como cuando éramos pequeñas que nos hacían el disfraz con la bolsa de basura negra. Sí, exacto. Y éramos tan felices. Que es que no hacía falta de comprar nada más. Y te decían, vas disfrazada, y tú ibas feliz. Claro. Y eso es que me parece tan fundamental lo que hace Yaisa, que es movilizar esas esencias que hemos tenido toda nuestra vida. Sí. Que es hacernos disfraz con lo primero que trincamos en casa. Abuela, que me quiero disfrazar. Espérate que tengo ahí un trapo en no sé dónde que te puede servir para hacer esto y lo otro. Vete a casa de tu tía que también tiene no sé qué y te lo puedes poner. Ese me parece fundamental. Y ya que encima recuperemos esas costumbres y las metamos con la inclusión de personas que casi ya ni vienen. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era pequeña, Tefía era top. Íbamos de excursión a Tefía, nos llevaban a la lección de Tefía. Todo era Tefía. Y entonces, que me digan ahora que llevan 10 años sin participar en el carnaval de Puerto del Rosario, me parece vergonzoso. Sí, sí. O sea, que una persona como ella vaya buscando el colectivo, la gente, que me supongo que habrá gente joven en Tefía. Sí. Habrá gente joven en las parcelas, habrá gente joven en cualquier lado. En Los Llanos, la niña de Los Llanos. El trabajo que se llevó con su traje también lo contenta y la ilusión. Y las murgas que también forman parte importante. Las asociaciones, estaba el centro de diferentes iguales, el centro de discapacidad, el centro de mayores con Alzheimer y la familia. Al final, somos todos. Sí, sí, sí. Y eso es lo bonito, porque no solo son los usuarios o son los vecinos, somos todos. Es que la integración de todo, como dice él. De colectivos, de pueblos, de gente con capacidades, una integración de todo. Gente que no tiene medios, que no tiene recursos, gente que está excluida socialmente. De hecho, como tú dices, mi barrio, Los Pizos Rosas. Mi barrio, Los Pizos Rosas. Los Pizos Rosas, a muchísima honra. Que yo casi soy Los Pizos Rosas, pero me que en las 90. Hombre. Es que si yo soy más de barrio que los columpios. O sea, es que me encanta. Y yo, yo. O sea, a mí cuando me dicen, ¿tú eres de dónde? Y digo yo, soy de Los Pizos Rosas. ¿Dónde están Los Pizos Rosas? Pues que sepas que toqué los pisos rosas. Los pisos rosas iba a ser un traje. ¿En serio? En serio. ¡Ay, qué bueno! En serio. Y subí una impure... Después te cuento. Un imprevisto. Oye, espérate, que la Tere es una embajadora de Los Pizos Rosas. También, cuidado. Hubiera tenido un patrocinador. Pues estuve tocando incluso una de las vecinas que vino al ayuntamiento. Y yo, según entró por la oficina, estaba en el despacho y le dije, de Los Pizos Rosas. Porque además venía quejándose, venía quejándose porque decían que allí los excluyen. Porque piensan que todos son mala gente de Los Pizos Rosas. Y yo dije, ¿cómo? Pues vamos a hacer un traje reivindicando de que no te pueden etiquetar por ser o por vivir o por estar. Pero es una forma que... Te digo una cosa. Yo soy de Los Pizos Rosas y tengo amigas que viven en Los Pizos Rosas que son médicos, abogadas, con estudios. Las hijas de ellas son maravillosas. Una cosita espectacular. Que hay de todo. Amor, hay de todo en todos sitios. Entonces, cuando dejemos de poner etiquetas, empezaremos a vivir mejor. Por menos en mi punto de vista. Exactamente. De todas formas te voy a decir una cosa. Me está aquí riendo el oído porque creo que Carmelo te quiere decir algo y tú no te has puesto en pinganillo. Es verdad. Es que no me cae con más cosas no me puedo poner. Más cosas no. Ponte el pinganillo. Véate, te estaba... Es que primeriza. Claro, claro, claro. Ustedes perdónenme, lo fallo. Muchas gracias. ¿Te vas? Muchas gracias. ¿Te vas, Antonio? Antonio, gracias. Te fría. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Y que sigan así. ¿Estamos con nosotros en el... Sí. ¿No? Sí. Cuéntame, Carmelo. Yo también. No, yo no. ¿Eso qué quiere decir? Vaya, hombre. Cuatro minutos, jefe. Vaya, hombre. ¿A mí? Con tuyo. Usted es la que... Oye, lo que sí hay que... Recordar y decir, el lunes ya nos vamos. El lunes apagamos las luces, Carmelo. Y que el lunes presento yo la gala drag. Y el lunes. Y nosotros, bueno, apagamos las luces en nuestro programa y después nos vamos a la gala drag. A la gala. A ver, hombre. Bueno, yo quiero escuchar a Idaira. Venga. ¿Cómo vivieron? Porque también fue su primer año. Sí, sí, claro que sí. Venga. Y ahí me apoyaron. Nuestro primer año. Ya hizo el año pasado nos comentó, pero íbamos muy justas de tiempo. Pero este año nos animamos. ¿Y vienen de dónde? De la zarandaja. De la murga. De la zarandaja. Ah, vale. Es que no sabía murga. De la murga. De la murga. De la zarandaja. Yo conozco a muchas amigas que están en zarandaja. Pues ahí estábamos colobrando con todo el carnaval. Qué bien. Y nada, genial la idea. Las chicas todas participaron. Entre todas fuimos recopilando pues todo el material. Pues haciéndole todos los agujeritos, aquellos tapones. Para luego trenzarlos. Había un trabajo artesanal de fondo. Pero también queríamos darle otra manera de trabajar todo eso. Los tapones. Huir un poco del plástico, de la silicona y hacerlo un poco más artesanal. Artesanal. Era lo que dije anoche. Coste cero. Coste cero. Porque la cuerda, una cremallera para el vestido y poco más. También nos íbamos a afinar un poco pillas de tiempo y tal. Yo no llevé cremallera, ¿eh? ¿Ah? Que sepas que lo dieron a novia. Iba de novia. Hombre, yo soy un poco costurera, entonces tiene que llevarlo un poquito acabado. Pero genial, la verdad. La experiencia, las chiquillas animando. Y me lo pasé genial. Para repetir el año que viene. Para repetir, ¿no? Sí. Ya estoy dándole vueltas, así que. Además, esa es la idea. Mira, yo tengo que decir que los chicos... Yo cuento conmigo, ¿eh? No, no. Yo ya cuento con todos. Ya no te escapas. Y yo resulta que antes estaba comentando a las profesoras y los alumnos del centro diferentes iguales porque se quedaron sin poder ir a la gala. De hecho, yo las hice presentes en la gala con fotos haciendo su traje, igual que a los del centro de mayores de Conal Seyme y su familia. Y ellos me decían que por fin que los incluyan en todas las actividades. Que no sea solo esto, que no sea solo el frangollo. Que en realidad sea una actividad en la que todos estemos, que cualquier actividad podemos estar todos. Que yo no soy perfecta en todo y supongo que ninguno de nosotros y en todo no puede hacer lo perfecto. Pero si cuentan conmigo algo, puedo aportar igual que ellos. Tú sabes que vamos a contar contigo que desde la Concejalía de Cultura y también de Festejos, que David no ha podido venir, vamos a tenerte muy presente y te vamos a dar el tiempo suficiente. No eres perfecta, pero sí puedes hacer cosas perfectas. Veo cómo trabajas, con la ilusión que le pones y te va a salir bien y que esta gala del frangollo se pueda convertir en algo tan simbólico como pueden ser los achipencos o los retrancos. Exacto. Es el mensaje que me ha dado. Ese es el cometido real. Sí. Porque encima si se consigue hacer eso, se consigue mucho más, que es el trasfondo del frangollo. Es que ese es el fin. Eso es lo que me encantaría. Ese es el fin. Y que tengas aquí ahora, que te estén diciendo esas palabras que quedan grabadas. No sé, yo sé que con orejuelta. Es maravilloso. Porque si no te lo hace, le hago un romero informativo. Ustedes me han visto con la convicción que te mira Yaisa para convencerte de una cosa y ya no le puedes decir que no. Además, se te queda expectante y tú por miedo le dices, pues sí, sí. Sí, sí, sí. Esto va para adelante, esto va para adelante. Yaisa, te felicito. Gracias. Pero es de todo. Sigo diciendo que esto gracias a todos. Exacto. Me encantó la gala y va a ser muchas veces más, seguro. A mí me hicieron feliz. Ya los cuatro minutos, jefe. Entonces, vaya, pues nada, nos tenemos que despedir. Pues despídete. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Es que lo mío es lo de despedir. Pero tú no me mire a mí, tú mira a la cámara. Porque yo, a ver, ños, qué mal. Ahí despídete, el lunes nos vemos. Mira, yo estoy contigo, mira. ¿Qué regalo que me trajeron? Ay, mira, la verdad. Que nos trajeron. Que nos trajeron. Bueno, te trajeron. Te trajeron. Bueno, has hecho, tengo que decirlo, que no es fácil estar aquí. No es fácil improvisar y estar acorde a la mesa, a lo que nos rodea, a las preguntas, a las respuestas, como te pueden responder. Así que felicidades, compañero. Muchísimas gracias. Un placer. Y nos vemos el lunes. ¿Qué es el lunes? Por supuesto. Que nos despedimos. No, no, no. Porque volveremos. Nosotros seguimos carnavaleando. Volveremos. Y nos queda el carnavale. Yo sí tengo que decirle, amor, antes de despedirlo o despides tú, pero yo tengo que decirle, amor, gracias por el programa que nos ha hecho hoy. Disfrutar y conocerte a fondo, como lo hemos intentado hacerte las preguntas para conocer un poquito más amor. Me he sentido súper a gusto. He estado, pues como soy yo, no he querido saber qué me ibas a preguntar. Quiero ser espontánea totalmente. Y nada, gracias a ustedes por la invitación. Espero y deseo que el carnaval de Fuerteventura siga mejorando como lo está haciendo. Este carnaval me representa. Como ya dije, este ayuntamiento me representa. Gracias, amor. Y que existan más personas como Yaiza es lo que pido como deseo en la vida. O sea, porque con personas como Yaiza se cambia el mundo. Carmelo, vamos a intentar una cosa. ¿Seríamos capaces de decir hasta el lunes en Onda Carnavalera, pero todos a la vez, no, Carmelo? Vale, cuando digamos una, dos y tres. Exacto. Y luego nos ponemos a bailar una canción de Lucrecia que te va a quitar. Exactamente, a Lucrecia hay que apoyarla esta noche. A ver, amor, dale. Una, dos y tres. Hasta el lunes en Onda Carnavalera. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. Es para yo vivir cantando. Ay, 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 no hay que llorar, que la vida es un carnaval.